1, 2, 3 Pues mira, yo soy el Nico de los sueltos que yo vengo de la Santa Rosa Donde las chicas se parecen a una rosa Padilla, es una hermosura, dulzura Es una bella, dulzura Yo te digo acá, eres belleza, hermosa Como esa reza y rica y princesa Yo, Alcateza, confiesa Ven acá, entrega, que preciosa Eres una hermosura, para mí eres un hecho de la cultura Abre una hermosura, ya